Quisiera un café chico, por favor. Aquí tienes. ¿Un café? Sí, gracias. Hola. Hola. No puedo alejarme de ti. ¿Qué? Pues, estaremos viéndonos. Soy amigo de Steph, comparten dormitorio. Empecemos de nuevo. De cero, y podríamos ser, ser... ¿Amigos? ¿Por qué no? Quiero mostrarte algo. Pues, muéstramelo. Es un... Es un lugar. Creo que será mejor que tú y yo... guardemos distancia. Te veo luego. ¿Verdad eso? ¡No puedo. Lo que soñamos. ¡No puedo. Mezco. ¿Verdad? y 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